Vale, seguimos entonces con el tema de la tienda de compra, la lista de la compra, perdón Entonces, en el proyecto lista de la compra que tengo descargado ya aquí Me voy a volver al check este porque hay dudas todavía sobre una casuística concreta que creo que ya quedó explicada Que es la de cuando se mantienen los checks vinculados a la posición y a una clave Si me vengo aquí, que ya estoy, pero entiendo que me va a dejar hacer un force checkout aquí Parece que no me dio problema simplemente Vale, usando ViewModel para mantener el estado de la lista de las eliminaciones Pero todavía no he migrado al ViewModel el control de los checks Tenemos que ya estamos usando un ViewModel por aquí y el ViewModel tiene la lista mutable Pero los elementos de la lista mutable, que son estos de aquí Estamos todavía usando una Data Class con la propiedad checked, por defecto a false Pero realmente esta propiedad no se está usando En esta versión todavía, como ya había comentado, esto lo podría eliminar y funcionaría Porque aquí este error me lo está dando simplemente por el commit Que el IDE no detecta porque tengo la librería, la dependencia esta, pero sí que la tengo Cuando ejecute va a funcionar Esto de todas maneras, si a alguien le pasa este error aquí Puede ser o porque el IDE esté petando O porque falta esta dependencia que la tenéis en mi versión aquí comentada La dependencia para poder usar las utilidades de ViewModel en Compose Esta es necesaria para declarar los ViewModels dentro de una screen Si se declara el ViewModel dentro del Activity No sería necesaria, porque ahí está que esto es lo que comentó en el foro Salatiel Bien, entonces volviendo aquí, esto va a funcionar Lo que sí es, en el ViewModel decíamos Yo ahora mismo tengo los elementos y los elementos le acabo de bloquear en la propiedad check ¿Por qué? Porque realmente yo en esta versión no la estoy usando Que era una cosa que quizás habría que corregir ahí Pero también pasaba en el... Ah mira, esto me quedó En esta versión, un momento, que me asegure de que lo estoy haciendo bien Porque como lo hice antes Sí, está cambiado Shopping List No me volvió al cómic Si hacéis este cómic... Esto, si lo hacéis desde cero, debería estar descomentado Lo que pasa es que yo ya lo había comentado otra vez Entonces, aquí estoy usando la clave Vamos a ver qué pasa sin esto Previamente estábamos usando esto Items sin asignar una clave a cada elemento Bien Y en cada item, todavía mantengo el State Hoisting Y tengo aquí, aquí es donde gestiono el estado del check O sea, tengo desacoplado el manejo del estado del check Que pertenece a cada elemento gráfico A cada item de la lista, de la Lace List De lo que es la gestión de la lista en sí Que es hasta en el ViewModel En el ViewModel yo mantengo la lista Y eliminar o meter elementos de la lista Se va a gestionar aquí Pero, cada uno de esos elementos Dónde se maneja, si está chequeado o no Es en el elemento gráfico Porque, de hecho, recordamos Acabo de eliminar que esta información Pertenezca al producto en sí O sea, a nivel lógico No se está guardando la información de Sibion Check Si yo tuviera que tener persistencia Guardar en una base de datos Yo no puedo guardar el elemento gráfico Lo lógico es que... Bueno, no debo Entonces, yo lo lógico es que guarde Shopping Product No Shopping List Item Con lo cual, yo estaría perdiendo De cada vez la información De que está chequeado Y no podría recuperarlo Con esta estructura Por eso, en el siguiente paso Y en el siguiente commit Que tenéis, lo que se hace es Migrar al ViewModel El control de los checks Que esto también se hace En el Codelab Pues aquí State in ViewModel Me parece que no os lo cuenta Lo de migrar No, esto ya es la última versión Observable Aquí Migrate to check state Vale, a partir de esta parte Del Codelab Precisamente lo que hace Es cambiar esto Que ahora vamos a ver ¿Cuál es el problema? Volvemos a esto Si llegamos a esta parte En la que tenemos Nuestro check state Independiente En cada elemento gráfico Y si En la lista No estoy Utilizando claves Lo que va a hacer Es recorrerme La lista que yo le paso Y crear un shopping list item Para cada uno Y cada uno De esos elementos gráficos Va a estar identificado Por la posición Estoy usando una lista Las listas Cada elemento Está identificado Por el índice Que indica su posición Entonces, si yo ejecuto esto Que realmente Es lo que tengo Ya ejecutado de antes Así que no perdemos el tiempo Lo que me pasa es Bueno, lo que ya estaba pasando aquí Yo tengo marcado Pues Aquí ya hice borrados No Marco 11 12 Y 13 Elimino el 12 Debería desaparecer El 13 Venirse arriba Marcado Pero el 14 Y el 14 Seguir sin estar marcado Pero lo que pasa es esto El 14 Pasa a estar marcado Aquí el 15 O sea, yo puedo eliminar Y siempre están estos 3 marcados ¿Por qué? Porque el check Está identificado Por la posición Del elemento gráfico Lo que le estoy diciendo Al tenerlo aquí Dentro de ShopListItem Que son los que En este bucle Perdón ¿Dónde? Aquí Yo creo un ShopListItem Le paso el elemento ¿Vale? Y cada ShopListItem De estos que estoy creando Tiene su check Y cada ShopListItem Está identificado Por su posición Entonces Cuando yo elimino Elimino en el ViewModel Entonces elimino este elemento De la lista Recompongo con todos los elementos Pero lo que sabe Es que los que están chequeados Es el que está en la posición 4, 5 y 6 Entonces tengo una inconsistencia brutal Aquí tengo un problema muy grande ¿Qué es por los que necesitaría? Esto lo soluciono O migrando al ViewModel Que de todas maneras Por arquitectura Es lo que debería hacer O con la clave Si yo asigno una clave A un elemento Ya no Con esto ya le estoy diciendo Explícitamente Que cada elemento Gráfico Que voy a crear aquí Va a tener una clave Que la voy a sacar De el elemento Punto Key No del índice Del elemento En la lista Sino de la clave Que tiene Y esta si es inherente A ShoppingProduct Al objeto lógico Entonces Como aquí tengo unas claves Tengo 30 claves Que son estas Si yo hago esto Que me sigue dando errores Me sigue dando los errores Aunque Ah, porque no llegué a ejecutar Ahora voy a ejecutar otra vez Que creo que ya está Ahora que yo tengo las claves Esto debería ya solucionarse Vamos a ver Ejecuto No Ah, no le gustó Algo por aquí Ah, vale Porque Bueno Si que estaba usando el check Pero solo para inicializar El check state Vale El que me cargue esto Con ponerle un false Es lo mismo Porque antes Si recordamos Aquí lo que tenía Era esto Tenía Val check A false siempre Y nunca se modifica De hecho es un val Es un val O sea estoy inicializando Ya con la propiedad A false Y nunca la modifico Me estaba sirviendo Para inicializar En el elemento gráfico Esto también es un Ya se ve La fuente de problemas Que tenemos Aquí esto es un error Programando Que lo vas a pagar A largo plazo Porque tienes una inconsistencia Entre lo que tienes A nivel lógico Y lo que tienes A nivel gráfico En la vista Se están haciendo Modificaciones del check Pero este está siempre A false Por debajo Vale Entonces por eso Era mejor Para lo que estamos probando Eliminarlo Lo elimino El error Que estaba teniendo Aquí Ya no lo tengo Porque inicializo A false Que es lo mismo Que tenía Ejecuto Otra vez Vale Pues rápido Ahora O está en ello Bien Y ahora marco Uno, dos Y tres Borro dos Y efectivamente Me quedan solo dos marcados Lo tenemos solucionado Vale De todas maneras Podríamos solucionarlo De la otra manera A ver Está bien Y deberíamos seguir usando Las claves igualmente Pero para hacer la prueba Por ejemplo Yo ahora Vuelvo a comentar las claves Tengo el problema de antes Pero voy a hacer El proceso de migración Yo no sé si en el vídeo anterior Llegamos a hacerlo O esto quedó Venga Tiramos Eh No viene mal el repaso Entonces Ahora mismo sabemos Que en esta versión Falla Pero que hacemos Vamos a simplificar todo esto Yo creo que esto estaba hecho Pero vamos a simplificar todo esto Y usar Shopping List Item Sin el estado Sin el estado propiamente aquí Entonces si no tengo el estado aquí El Stay Hoisting este que estoy haciendo Con dos métodos sobrecargados El de arriba Llama al de abajo realmente Este recibe Este está Aquí en el estado Y lo tengo Y lo tengo también más acoplado A la lógica del proyecto Con Shopping Recibiendo un Shopping Product Sin embargo Este de aquí Fijámonos Que recibe Stream Boolean Este sería muy genérico Y reutilizable Entonces Lo que realmente Podría cargarme este Por entero Y usar el de abajo Porque ahora De hecho Esto más que borrarlo Lo voy a copiar Porque lo reutilizo En el ViewModel Lo voy a mover al ViewModel Este estado Que tengo aquí Y entonces va a ser propio De Bueno Moverlo al ViewModel Miento Para moverlo al ViewModel Si bueno Es que es verdad Que tendría una acción intermedia Que no hemos visto Que sería tenerlo No Tampoco Porque tiene que ser De cada elemento de la lista Nada nada Ahora si que necesito Voy a mantener el ViewModel Si que necesito Que esté en Data Pero que sea Variable Vale No es un Val Como antes Es un Var Y además necesito Que sea un estado mutable A ver Aquí dos cosas Vamos por partes Podría tener Vuelvo para atrás Yo antes Yo antes tenía Esto Y decía Este era Inmutable Lo puedo pasar A mutable Y luego hacer Modificaciones sobre él Pero va a haber un problema Que estaría haciendo Modificaciones sobre este atributo Dentro de cada elemento Y este atributo Yo no estoy declarando Que sea una variable de estado Este tipo boolean Sin más A ver Y esto es importante Entender la diferencia Yo aquí en el ViewModel Tengo Una Una lista mutable Esto va a detectar Modificaciones de estado Cuando yo Añado elementos O quito elementos Pero no va a comprobar El estado interno De cada uno de esos elementos Porque son punteros O sea Realmente lo que tengo Son punteros Son objetos Que son instancias Que están en otra posición De memoria Las que estoy apuntando Las modificaciones En mi lista No se entiende Que sean No las No entiende Que sea cualquier Modificación interna A los objetos Sino que esos objetos De repente apunten A otro lado Que yo dentro de un objeto Hago un New A otro lado Dentro de un objeto No, perdón Que en un índice En una posición de la lista De repente meta otro objeto O sea Que añada Que quite O que sustituya Uno por otro En esos tres casos Estoy haciendo Una modificación de estado Pero si yo modifico Lo que tienen dentro No me lo va a detectar Como una modificación de estado Va a ser como Modificar una variable Sin usar la API MutableState Entonces No siendo una modificación de estado Compose No lo va a detectar Automáticamente Y no lo va a recomponer No voy a estar usando La propiedad reactiva De Compose Con lo cual Esta opción No me va a valer Yo voy a hacer una modificación Aquí Y ahora voy a tener Lo contrario De lo que pasaba antes Antes tenía Modificaciones en lo gráfico Que no se correspondían Con lo lógico Aquí tendría una modificación En lo lógico Pero que yo no la vería Gráficamente Porque no se recompondría Con lo cual Necesito cambiar El tipo de esto A un estado mutable ¿Qué pasa? Que para hacer esto Ya no lo puedo hacer Con la anotación Simplificada De una data class En el constructor Tengo que Hacerlo Dentro Indicando Una propiedad De shopping product Que va a ser el Check Este Igualmente Igual a No me acuerdo Si meterle delegación O no Aquí A ver como sale Vamos a ver Si me sale Mutable State Off De hecho Ni me autocompleta Es que no es igual Es una declaración De tipo Con dos puntos Esto si que va a ser Bar Mutable State Off De hecho Como lo voy a inicializar No necesito Declarar el tipo Me lo infiere A ver Ahora Mutable State Off Mutable State Off Podría poner False Directamente Vale Y quitar esto De aquí Y esta opción Quizás ya me valdría Simplificando De hecho Si En la que Por hacerlo distinto Creo que lo voy a hacer así En la que paso yo Aquí Para que se entienda La diferencia Que creo que ya lo había explicado Aquí paso Un Inicial Check Vale Igual a False Por defecto Que tiene que ser así De tipo Boolean Y este Que no sé Por qué No le Ah Y esto me obliga A que no sea una data class Porque estoy pasando Un parámetro Al constructor Que no es una propiedad Las clases de datos La data class Es para simplificar Y declarar una clase Para entidades En una única línea De manera que En una única línea Declaras el constructor Y al ponerle Val y Val delante Estás declarando Que esos parámetros Del constructor Son también Las propiedades Que tiene declaradas Dentro la clase Como estructura Pero en este caso Al pasarle un parámetro Que no es propiedad Directamente Deja de ser una data class También podría Alguna gente Hacía Podría no Alguna gente Hace esto O esto Me da lo mismo Pero esto está mal Porque estoy duplicando Esta propiedad Tengo una propiedad Con este nombre Y otra distinta Con esta Cuando realmente Quiero que sea en la misma Es una fuente De errores También Esto no quiero Que sea una propiedad Por lo tanto Necesito que no sea Una data class Para poder recibirlo Y entonces le puedo Pasar el valor inicial Aquí De esta manera Tengo un constructor Que me permitiría Pasar un estado Inicial al check Que no sea false Pero si quiero simplificar Pero si quiero simplificar Más Esta Esta opción Creo que también Me valdría Vale Lo que tengo aquí Es que el check No se lo paso En el constructor Porque entiendo Que siempre Asumo Que los elementos Se van a inicializar Siempre a false Bueno Es una decisión De diseño Que en nuestro caso Por ahora Tiene cabida Vale Entonces Pues por ver Distintas opciones Entonces Con esto Voy a iniciar De esos productos Pero ahora tengo un check Que es un estado mutable Que cuando se cambie Por ser un estado mutable Se va a detectar Que hay una modificación De estado Y vamos a tener Compose Va a reaccionar Automáticamente Recomponiendo Los elementos Donde se haya modificado Bien Esto sigue aquí Tocando las narices Voy a hacer un Voy a intentar Reimportarlo Porque No Vale Pues Nada Lo ignoramos Que funciona Funciona Eso es Lo dicho Problemas del IDE Aquí nada Ah bueno no Espera Puede que esté fallado No es ahí Vale Entonces Ahora lo que tengo que cambiar Es en el ViewModel Voy a tener que tener Unos métodos Que modifiquen eso Y ahora voy a crear Una lista mutable Pero que dentro También tiene un campo Mutable La historia Es cuando yo quiera Acceder y modificarla Entonces Necesitaría alguna función Que sea Change Check Stay O Change Que aquí tengo dos opciones Puedo recibir el valor O no recibirlo Yo creo que esto si que fue lo que Esto si que lo explique Ya La vez anterior Me parece Ahora me acuerdo Por el tema de las landas Te acuerdas que Podemos recibir el valor El nuevo booleano O podemos simplemente Intercambiar el anterior Que os había contado Toda esa historia Que yo lo hacía distinto A la Pero bueno Queda repetido lo otro Que igual está mejor Explicado ahora Pero si que igual Tiro para adelante Estoy pensando Y Para no alargarnos Contando lo mismo Igual hago ya Directamente La variante Voy a pasar directamente A la variante Que Añade Elementos Vale Pero sin Pues podemos hacer una cosa Intermedia Con los checks Yo la simplifique La que tenéis subida Y que añade elementos Ya no hace checks Porque elimina uno por uno En breve voy a subir una Que haga las dos cosas Y que pueda eliminar Varios de una tacada Porque es en lo que están Trabajando también Igans A la Tiel Y algún otro Y algún alumno de presencial Entonces voy a hacer una versión En la línea De lo que están probando Pero Vale Que haríamos aquí Vamos a ver Bien Vale Entonces vamos a seguir Vamos a hacer una versión Intermedia Vamos a hacer una versión Donde tengamos los añadidos La lista parte desde cero Pero podemos borrar Varios de una tacada Con Un Pues por ejemplo Con un floating action button Que lo está intentando la gente O O la versión que voy a subir Yo creo que lo hago Bueno sí Esa por ejemplo Así es distinto De las que os voy a subir Y tenéis algo distinto Pero son todas Más o menos variantes De lo mismo En la línea de lo que hemos hablado Entonces Para un check change Por ejemplo Que lo podemos mantener igualmente Bueno Entonces esta parte la mantengo La repito otra vez Habría que hacer Uy Bien Me vale Entonces Voy a tener un método Que le cambie el check A un elemento Como sea que elemento Pues lo tengo que recibir Como parámetro Realmente es lo mismo Que el remove Aquí eliminaba uno Aquí lo cambio Entonces abro Y que hago Pues Barra list Punto Item Eh no Eh perdón Mmm Si Hago No 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 De hecho no necesito barra list No necesito A ver Aquí hay un tema Item punto Check Igual a Y aquí tengo las dos versiones Como creo que esto lo expliqué Me voy a ir a lo sencillo Que es cuando recibo esto Sencillamente Lo cambio Y así no tengo que recibir Las dos landas Vale Si luego me da tiempo Lo vuelvo a cambiar Y lo vuelvo a explicar Entonces El check lo intercambio De esta manera No tengo que recibir El nuevo valor Si Dudas sobre esto Eh Igual Igual El error Igual me va a ir No Que es lo que no le gusta A ver Unresolved Ah No me está reconociendo Nah Esto es el equipo que va lento Y está petando Yo creo Me parece a mi Porque esto no tiene mucho sentido Vamos a tirar millas Y ya veremos que pase Entonces Mantenemos la filosofía Que lo que teníais aquí explicado ¿No? De ocultar la lista Y tener la backing property aquí Entonces La historia es que todas las modificaciones Se centralicen en el view model Así que el change shape Accede al elemento Es verdad que en este caso Estrictamente Claro Lo podrías hacer de cualquier lado Pero es que al final Estamos recibiendo la referencia Al elemento Entonces en cualquier sitio Podrías hacer el cambio Como ya la tenemos Hay Es verdad que aquí Tanto aquí Como aquí Se podría buscar Si el elemento existe primero Con un find en la lista ¿Cuál es la historia? A ver Eh La comprobación esa Que se hace en algún caso Que podría ser Como Esto Que lo tengo por aquí Yo creo que también estaba explicado List Cojo Barra list Más bien Hago un find Aquí lo estoy haciendo por claves En este caso Lo haría por Pues como las claves Las claves están asignadas ya Si ¿No? Tengo aquí Key Vale Si Entonces ¿Qué es lo que falla? Ah Que tengo que tener un doble igual Claro Para comparar Vale Esto me busca Que Eh El El primer elemento Donde la clave coincida Me parece O Si El primer elemento Que coincida Si no encuentra ninguno Devuelve null Entonces es cuando tengo aquí La llamada null save ¿No? Si me encuentra uno Hace Algo Con ese que recibe aquí Que a partir de ahí Se va a llamar It Lo ha encontrado Ha encontrado el elemento Que estoy buscando Tengo un it Y aquí puedo hacer Pues esto mismo Realmente Solo en este caso Y me daría igual Podría hacer de hecho It En vez de item Porque ya lo he localizado Ya sé que es it No me cambia mucho la historia Aquí daría igual It que item O lo que fuera O si tuviera La otra variante Sería que yo Recibiese aquí El nuevo valor Vale Desde el interfaz El interfaz Me devuelve El nuevo valor La función lambda Se la voy a pasar A la interfaz Recibo ese nuevo valor Y lo asigno Aquí ¿Qué pasa? En el momento Si yo he hecho todo bien Se tienen que cumplir Dos cosas Tiene que estar en la lista Porque la lista gráfica Se compone A partir de la lista A partir de modificaciones En la lista Así que Si no está en la lista gráfica Hago una modificación Y no la encuentro Es que debe petar Prefiero que rompa Porque yo quiero detectar Ese error Esto es algo que En el Codelab Ellos utilizan esta línea Aquí tengo Personalmente Yo estoy en contra Yo considero Que eso es un error Creo que lo están haciendo Por hábito También es verdad Que el señor ese S sabe más que yo Pero yo considero Que probablemente Aquí lo esté haciendo Por mero hábito Porque yo prefiero Detectar ese error Prefiero que rompa No quiero evitarlo Y que simplemente Se me quede esto en Ah, si no lo encuentras Pues es nul Y no pasa nada Pues si es nul Y no pasa nada Pero yo en primera instancia He hecho un cambio Es porque lo estoy viendo No está cambiando nada No lo estoy cambiando lógicamente También debería fallar O sea Debería no actualizarse El estado Del elemento gráfico Debería hacer click Pero como en el ViewModel No está cambiando Debería seguir marcado Pero que es más fácil De detectar Un error donde rompe todo O un error donde simplemente El funcionamiento No está siendo correcto Pues Si está mal Yo prefiero que rompa Para detectarlo en testing Pero bueno Esto supongo que será opinable Entonces yo creo que lo hacen Por costumbre Porque en otros casos Si puede tener sentido Controlar esto ¿Vale? Como por ejemplo Habría que analizar Cuando me parece interesante Al contrario de lo que hacen Ellos creo que lo hacen En el Remove Me parece ¿No? Misma historia Yo elimino un elemento Estoy eliminando un elemento Que ya no está Bueno Si ya no está ¿Cómo le di a eliminar En primera instancia? Claro No hay una posibilidad Entonces Bueno Así me queda más sencillo Pero también hay que entender Este código De hecho Yo lo considero más útil Para lo que vamos a añadir Lo podemos cuestionar más aquí Fun Una función para añadir Item El otro lo llamé Remove Bueno Lo llamé Remove Entonces por coherencia Ahora lo voy a llamar Add Vale Le voy a añadir Un elemento nuevo De tipo Shopping Product Aunque esto también Lo cuestionaré Luego lo vemos Porque probablemente Añada Sobrecargue esto Y añada uno con Strings Pero bueno Eso lo vemos después En algún momento Me va a hacer falta Añadir elementos Entonces pues nada Añado elemento A la lista ¿Vale? Añado un elemento A la lista Esto de aquí New Value No sé por qué no le gusta ¿Por qué no le gusta? Ah Mutable Esto es un estado mutable Ah ¿Por qué? Esto ItCheck Es de tipo MutableState No Boolean directamente Y le quiero asignar un Boolean Yo podría hacer Esto Vale Pero esto es porque No estoy usando delegación Si yo me vengo aquí A donde está declarado Y hago un Buy Ya no me hace falta Y ahora hay otra cosa Que esto ya me pasó Y no me acuerdo Porque Ah vale Tengo que importar El Getter y el Setter De Marras ¿Vale? El clásico Ahora los ha importado bien Son estos dos Lo de siempre Si esto os da problemas Acordaos Pues aquí Con el runtime asterisco Ya lo solucionáis Getter y Setter Entonces al delegar Ya no necesito acceder Al valor Porque ya automáticamente Este Getter y este Set Ya van a acceder Al Getter y el Set Del elemento que encapsula Entonces me vuelvo A donde estaba yo Que ya me pierdo Aún sigo en No En ViewModel En ViewModel ¿Ves? Y ahora ya no me hace falta El Value Aquí lo tengo Con el New Value Del Boolean Bien Añado un elemento Añado un elemento A la lista Que recibo Bien Aquí es donde yo Podría cuestionar ¿Y qué pasa Si ese elemento Ya existe Y estoy añadiendo Un elemento que existe? Eso si te quedas Una parte de unidades ¿Una parte de unidades? O sea de De que tú enseñas Un producto que está repetido Que te añadiese Sabes que te Llevas un contador De ¡Ah! Puede ser una opción Que automáticamente A ver No me gusta mucho Por el hecho De que los elementos Van a estar identificados Por un string Un string Lo puedes escribir De maneras distintas No me gusta La funcionalidad De que si lo añado Minúscula Me lo escriba En otra línea Y si lo añado Manúscula Me incremente uno Me parece Confusa Me parece un parche malo Entonces Pero no te queda Tampoco mucho más Quiero decir Aparte de hacer Normalizar el group Hacer un control De ponerlo siempre En mayúsculas O siguiendo un criterio Al final Me estoy yendo a lo mismo Una comprobación Que podría tener sentido Aquí es esta Puede o no Esto ya es una funcionalidad A cuestionar ¿Vale? Pero podría ser Pero aquí En lugar de buscar La clave Es verdad que debería Comprobar que la clave No esté repetida Pero es verdad que Cuando yo añado uno Normalmente Ahora veremos Cuando añado uno Ya voy a ver Como añadir una clave nueva Ya va a tener siempre Una clave nueva Porque ya voy a montar Un autoincremento Lo que me interesa Es comprobar Como lo llame Nombre Contenido Name Que el nombre Si el nombre ya está Hasta que punto Tiene sentido Que yo cree Un nombre nuevo ¿Eh? Cuando le haces la compra A otra persona No Pero Bueno Pero entonces Lo que podemos Es meterle un contador A cada uno De los elementos Que tendría perfecto sentido Para saber cuánto De cada Si Pero Es Digo que es Un Delante de Meterte en Casos muy específicos Como Por ejemplo Hacer la compra A otra persona Y dices Maces Un No sé como le llaman A cero Un Subticket O así Me coges La primera Hasta aquí Me lo pones En un ticket Y aquí En otro Y Está Como En el mismo ticket Separado En dos párrafos Y Entonces Ostras Vale Está bien Bueno Ahí ya Si Y podríamos jugar Que hay quien Está haciendo Unas versiones Con códigos Con colores Añadir Los códigos Y dos colores Según para quien sea Esto da mucho fuego Vamos a hacer Unas versiones Aquí De la leche Bueno Estoy acostumbrado A ver Soluciones De todas maneras Hay una cosa Que no me gusta Aquí tampoco Ya poniendo Lo hilando fino Si el nombre Ya coincide Ya no debería Haber instanciado Un nuevo producto En primera instancia O sea Ya no debería Haber creado Un producto nuevo Yo ahora mismo Tengo dos objetos Que tienen el mismo nombre Antes de crear el objeto Es cuando tengo que hacer Esa comprobación Y añadir Y esto Aquí me estoy adelantando No quería hacerlo En este orden Pero bueno Luego lo repito Yo lo que estaba diciendo Antes Yo probablemente Ya esto Lo tengo sobrecargado Y aquí lo que recibo Es Item name Que es un string De manera que Esta comprobación No la hago aquí Esto lo dejo Tengo una función Que añade elementos Y aquí lo que hago Es comprobar Si este Item name Es igual A alguno De los elementos De la lista Y Si Lo es Bueno Perdón Esto lo tengo De hecho Arriba lo estaba haciendo mal Perdón Si lo es No hago nada Si no lo encuentra En realidad Sería No Creo que sería Simplemente Luego lo comprobamos A ver Puede que se me cuela una rata Lo hay que testear Si no lo encuentra Es cuando yo Añado Llamo a Add Y ahora Hago referencia A la otra función Sobrecargada Y aquí es donde yo Llamo al constructor De shopping product Con este string Y aquí creo esto Que pasa Que ahora mismo Está esperando Que le pase Una clave También Ahí es donde tengo que ver Cómo gestionar las claves Que esto Está en la solución Lo comenté Que también pregunto Tenía una rata con esto Iván Esto lo tenéis En mi solución Sí Lo subí Vale Que estaría Vamos a ver la chuleta Porque aquí De esto Busqué Hubo que buscarlo Hay una técnica Que es una librería De java Que ya está para eso Que es esto de aquí No ¿Dónde estoy? Adblock No Perdón En shopping product Que es el de data Aquí estamos Bien Hay dos links aquí En java se entiende mejor Porque este código de primeras Nos puede chirrear Que el companion object Iba a decir que si no lo hemos usado Pero creo que no lo hemos usado En java se puede entender bien la historia Simplemente hay una clase Fijaos que es una constante static final Esto es bastante llamativo Porque si se va a modificar Pero se modifica por dentro Es una variable mutable La considera static final Esto es interesante entender por qué Yo inicializo un elemento Un objeto de tipo atomic integer Y este elemento atomic integer Encapsula dentro un integer Que sí que va a modificarse Se va a incrementar ¿Por qué es importante Que sea una constante? Para que yo en ningún momento Haga otro new atomic integer Y le pase una secuencia distinta Yo tengo que usar la misma secuencia En la que estoy Porque atomic integer Se va a auto incrementar El solo por dentro Quiero que se incremente solo Pero que sea Que yo cuando acceda Otra vez Acceda al mismo elemento Que se está auto incrementando De antes En ese aspecto es constante Es común a todos los En este caso yo A todos los trabajos Yo tengo un contador de trabajos Es común a un incremento De MySQL ¿Vale? Entonces Primero tiene que ser static Porque evidentemente Es para Es precisamente para asignar Un valor a cada elemento De hecho es el ejemplo Típico de cuando se empieza A ver static Que se hace un contador de objetos Esto es un contador de objetos ¿Vale? Pero ¿Por qué es final? Se podría cuestionar Porque precisamente Está modificándose ¿No? ¿Por qué realmente no tengo Esto no es un int Es un atomic integer Que encapsula Un int mutable dentro? Pero yo quiero Usar siempre El mismo atomic int Quiero que todos mis objetos Cojan el siguiente número De la misma secuencia Que no haya una nueva secuencia En la misma variable Que lo cual sería propenso A errores Que en otro sitio Alguien haga De alguna manera Que esta variable Haga sea new Otro elemento Y entonces podría empezar A volver a contar a cero Por eso lo hago final Una vez estoy usando Esta secuencia Solo puedo seguir usando Esta secuencia Este es un caso interesante Donde me interesa Donde se ejemplifica muy bien Cuando me interesa Una variable Inmutable Con un contenido mutable Que es algo que en general La tendencia funcional Tiene de evitar Que os había comentado Esto Es algo que antes Hacía en Java Que se dejó de hacer Pero en este caso particular Queremos hacerlo así Bastante interesante Esto ¿Vale? Para entenderlo Entonces Vamos a usar esto mismo ¿Qué pasa? Básicamente Que cuando yo uso algo estático Miembros de clase En Kotlin Kotlin no tiene Ya sabemos que no tiene Lo de static Y no está pensado Para hacerlo de esa manera ¿Vale? Entonces Lo que hace Para tener un elemento Que no es Que es independiente Que pertenece a la clase Y no pertenece a cada objeto Lo que se suele hacer es Esto Bueno Tenéis el otro link Pero que es lo mismo Que ya se ve Que es el de Un companion object Aquí lo explica ¿Vale? Un companion object Es un objeto Que acompaña a la clase Entonces Todo lo que son Métodos de clase Lo que antes eran Métodos estáticos Atributos estáticos Está ahora mismo Dentro del objeto Que acompaña a la clase Que es un singleton Acompañando a la clase De claro directamente Un objeto Donde están Los atributos De la clase Los propios Los miembros Propios de la clase Las propiedades Propios de la clase En la terminología Correcta de Kotlin Entonces Básicamente Lo que hago es esto Tengo Un identificador De Shopping product No lo paso En el constructor Para que no se pueda Configurar Cuando yo creo De hecho Debería ser Incluso lo que lo pienso Aquí tengo que corregirlo Esto debería ser Private Esto debería ser Además privado Para que no se pueda Modificar desde fuera Ahora mismo Podría acceder a un objeto Punto id Y asignarle otro Y eso es peligroso Esto es una rata A corregir Entonces Tengo que tener Esta data class En shopping product Donde estoy Que aquí lo tengo en data Vale Este shopping product Tengo que modificarlo Bueno Tengo que juntar las dos cosas Porque quiero mantener el check Entonces La clave Ya no la voy a pasar La voy a autogenerar Y la voy a autogenerar De manera que Al quitarla del constructor Va a ser Una propiedad interna Del tipo de La secuencia Que yo mantengo En el companion object Entonces Aquí tengo El generador De identificadores Vale Y Esto importante Debería ser Private Siempre No es accesible Desde fuera Y ahora entonces Esta ya no me hace falta Me voy a cargar También esto Porque Para hacerlo limpio Quiero empezar desde cero A partir de ahora Vale Tengo tanto el check Como el companion object Bien Main screen Patatín Patatán Luego añado esto Como otra rama Igual Vale Y un model Que me sigan De problemas Shopping list Vale Las claves Que decíamos antes Ahora si que puedo usar La clave Simplemente cuando creo Un elemento nuevo Se va a autogenerar Y porque no le gusta Que me detecta Como que no la hay It Perdón Es el Bueno En este caso Es el shopping product Ah porque ahora se llama ID y no key Vale me da igual Lo llamo key por ejemplo Y ya está Entonces aquí voy a pasar Cada una de las claves Que es lo que nos sigue Sin gustarlo Ah Vale Si quiero acceder Pero que no Si quiero leerla No quiero que sea Claro perdón Esto Costumbre de Aquí se me mezcla Yajaba Volvemos aquí Eh No Si es privada Es privada siempre Entonces quiero que sea De acceso público Pero que tenga Un set privado Esta es una opción La otra sería una Backing property Como las que habíamos visto Esto el tipo Lo puede inferir Y esto da un error Que nunca me acuerdo Porque Porque esto tendrá que ser Un bar Que si que se incre... Esto lo acabo de copiar Si aquí va con val Debería ir con val Interesante Aval property Directamente Ah Por serva Ya Perdón Pues no Entonces estaba bien Claro Vamos a ver Eh Como es inmutable Da igual Que le haga un setter Y ya No hace falta Ponerlo privado Ya no la puedo modificar Vale Ya está Nada nada Correcto Kotlin ya no me Ya considera Que eso es redundante Aunque el acceso Lo tengo Y podría intentarlo Me diría que es Vinal Nada Eh Repaso Está bien Pues entonces Así tenemos el acceso Bien Vivo model Que era donde estábamos Entonces Eh It key Que si encuentro Un elemento Que tiene Esa clave Que no sé Por qué No le gusta Ahora aquí No me detecta It en el find Esto no tiene sentido El find Tiene que detectar Un it List Ah vale El problema es que No tengo este método Y entonces ya viene Fallando desde ahí Ahora aquí Eh Lo que tengo es que Declarar esto Directamente como una Mutable list Eh Perdón Mejor con el método Mutable List Of Y aquí especifico el tipo Eh Y así inicializo Una lista vacía Al no pasarle parámetros Aquí Al no pasarle elementos La inicializo vacía Pero de shopping product Vale Entonces creo una lista vacía De shopping product Entonces esto de aquí Ya vuelve a ir Ya tengo un shopping product Dentro para Para que funcione Si lo encuentro Y check Le cambio el valor Aquí sí Aquí si lo encuentro Sí que le cambio el valor Para añadirlo a la comprobación Es la contraria Si no lo encuentro Es cuando O sea Si lo encuentro No hago nada Porque ya está Si no lo encuentro Es cuando lo añado También es verdad Que aquí No estaría de más Avisar al usuario Yo aquí estoy simplemente Añado un elemento nuevo Le digo que sí Yo me pienso que lo ha añadido Y lo está ignorando Esto es una De nuevo Esto es una decisión de Definición de especificaciones Que quiere mi cliente Quiere que avise al usuario Cuando tal O si está añadido Simplemente Entiendes que bueno Se puede entender A mí me gusta Mejor ante la duda Siempre es avisar Pero en mi opinión Pero es verdad que bueno Para lo que es Si lo que quiero hacer Es un programa A veces lo que se busca Es un programa extremadamente simple Este es el primer programa Que hacemos Que tendría hasta una cierta salida Y un cierto uso Que lo podemos usar En nuestros móviles Entonces a lo mejor Yo he decidido En las especificaciones Que el programa Si ya está No añado Y punto Es una opción Vale Para no complicarme más Lo voy a dejar así Porque aquí habría Un debate interesante También es verdad Que si quiero evitar Repetidos Podría hacer el add Directamente con un set Y el set Por su propia definición En lugar de una Mutable list Tendría que usar un mutable set Eso no lo he probado todavía Con mutable state Entonces no estoy seguro De De hecho no sé Si es mutable list O mutable state list Ahora que lo pienso Lo tengo por aquí Esto en el biomodel Que ya lo había abierto Estaba Si aquí Mutable state list Aquí Y en esta versión Sí Correcto Mutable state list Quiero que sea de estado No simplemente Quiero una Claro No quiero simplemente Una lista mutable Quiero una lista De estado Volvemos a lo de antes Para que se detecten Modificaciones en estado Que impliquen recomposición Para usar la programación reactiva Entonces Mutable state Vale Y Y Y Y Y Y Vale Decía que No sé Aquí me quedé Y no llegué a probarlo Vale Pero Por repasar java Y conceptos básicos De estructuras de datos Esto con un set Ya no tengo que buscarla Ha enlañado Y si ya está Me devuelve False Y simplemente Vale Y para eso están los sets Que nunca los usamos Estamos acostumbrados A meter un array list Para todo Y nos olvidamos De que los conjuntos También existen Y son una estructura De datos muy útil Bien Esa modificación Sería interesante Ya la valoraré Pero bueno Evidentemente Tipos que no Tipos de datos Que no hayamos visto En clase No los voy a pedir Serán modificaciones Utilizando las herramientas Que hemos usado Pero bueno Por ahora lo dejo así Entonces Que sería también muy típico Vale Me quedaría aquí Valorar opciones de esto Podría devolver false Siguiendo la lógica propia De collections De Java Que devuelve false Cuando no se ha añadido Por eso una lista Siempre que la haces add Siempre devuelve Aunque devuelve en boolean Siempre devuelve true Que es un caso un poco raro El método add De una lista Este de aquí Nos lo dice aquí Returns true Because the list Is always modified As the result O sea Esto es un return Que siempre devuelve lo mismo Pero esto es por coherencia Con el Con que todo hereda De la interfaz collections Collection o collections Una es la interfaz Otra es la clase abstracta Da igual Bien Ok Dicho lo cual Pues seguimos Entonces Habíamos dicho Esto de aquí no lo voy a usar Por lo que expliqué antes Y así simplifico No es it Es item New value Vale Entonces Tengo la modificación de checks Tengo el add Y tengo el add con strings Que no llega a añadir Y no Tampoco me avisa Por ahora En caso de que El elemento El nombre Ya coincida Vale Luego ya verán Como devolver aquí Como corregir Que me mande un mensaje Si nos da tiempo Bien Os subiré una versión Que tendrá eso Y así vemos Alert dialogues Ya pero no los voy a pedir Para el examen Si lo mando Ya lo comentaré Cuando lo publique Cosas nuevas A una semana vista Se podría cambiar El color De la caja de texto Se podría cambiar El color de la caja de texto Si en que casos En caso de que De que te dé un error De que esté duplicado Así que te lo pongan rojo Que te lo añada Pero te lo añada en rojo Que no lo añada Pero que te pongan El cuadro de texto en rojo Como diseño De experiencia de usuario No me gusta Porque no está realmente Es una información Es un poco raro Identificar con rojo Lo que acabas de añadir Ponerlo en rojo No es más como al contrario Cuando quieres añadir algo Si Como ya existe No te lo añada Ah que te pongan rojo El text field Si Eso si Eso tiene más sentido Eso tiene bastante sentido De hecho Esa variable no la hemos visto Bueno Vamos a tirar Y hacer lo importante Primero lo básico Que se nos pasa el tiempo Y luego vemos Tiro millas A ver si consigo Que esto funcione Entonces Shopping list Shopping element Que va a ser cada uno De los elementos Aquí parece que hice ya cambios Que ya está Faltando todo Entonces Vamos en guardia El view model Lo tengo Tengo el view model Tengo la shopping list Quiero pasarle la lista Quiero pasarle un close element Hago el remove Quiero pasarle un on check change Ah claro El otro fallaba Porque borré simplemente El otro On check change Igual a una lambda Que lo que haga sea Un view model Punto change check Del elemento Del elemento en el que estoy Entonces voy a tener una lambda Que reciba el elemento En el que he hecho click Y voy a tener también Añadir Añadir no lo voy a tener aquí La lista la voy a manejar como esta Voy a hacer primero esta modificación Hacer que esto sea estable Y luego voy a añadir un bloque Para añadir cosas Pues por ejemplo aquí Bien Esto Entonces me falta Añadir este atributo Creo este parámetro On check change Refactorizo Que creo que como el hit No detecta el tipo No me lo va a hacer bien Pero me lo ha creado igual Lo muevo para encima De aquí Y le tengo que especificar Que esto va a pasar Un shopping product En el que se hace Y ahora Shopping list item Misma historia Aquí voy casi a rehacer Porque aquí son Como estoy usando el otro Vamos a Mejor que me vaya diciendo Que es lo que quiero Entonces Shopping product Me está detectando todavía El que no es Me parece No quiero estos atributos Element name Quiero estos de aquí Me vengo para aquí Que el id Parece que No va todo lo bien Que desearíamos Entonces Element name Igual a ¿Qué? A A A element Al elemento en el que estoy Punto Name Check A Element Uy Punto Ah porque Que dejé los dos puntos En lugar del igual Punto Check Creo que se llama igual Esto con un igual Lo arreglamos Esto le falta también Una coma Para el otro atributo Y ahora sí que Aquí Me debería autocompletar Perfecto Y On check change Lo que paso es Una lambda Que es la que recibí aquí Y on close Esta otra lambda Que también recibí aquí Y me falta una coma aquí Y la trailing coma aquí Y Autotabulo Y Ah vale Y tengo un error de tipos aquí Que aquí es donde La gente se me sigue liando mucho Que es importante Que está pasando aquí No sé si lo ves Que me dice que requiere Un boolean unit Y aquí tengo un shopping product unit Bueno On check change es particular Uy Vamos a ver On check change Claro Aquí dentro Aquí dentro lo tengo identificado Como que on check change Va a recibir el nuevo valor booleano Vale Porque yo ya sé En que elemento estoy Y sin embargo El que recibo de fuera Lo que tiene es un Shopping product No tiene el boolean Por lo que habíamos hecho De hecho aquí hay una pequeña inconsistencia Me parece Si porque aquí le dije Si que estoy refiriendo New value Entonces tengo que cambiar Tengo que cambiar Tengo que cambiar Desde Main screen Claro Aquí ya tenía el error Que no me di cuenta antes Entonces Yo On check change Este método Change check Recibe Item El nuevo elemento Y el nuevo valor booleano Que tiene Necesito pasarle aquí también El booleano Que voy a recibir Y cambiar Por tanto El estado De esto aquí Ya no es shopping product Es shopping product Y boolean Vale Este es el lío Esta historia con esto Es con lo que tenéis que jugar Para coger la fluidez Con las lambdas Tengo una lambda aquí Que recibe dos elementos Una referencia Al objeto que voy a cambiar Y el nuevo valor Que le voy a asignar Entonces Ahora si que paso On check change Sigo teniendo el problema De antes Vale Pero aquí El elemento En el que estoy Yo se lo puedo pasar Ya Y como se lo puedo pasar Ya Tengo que hacer Una lambda Que llame A la otra lambda Porque uno de los parámetros Ya se lo voy a pasar Que es El elemento En el que estoy Que es element Y el segundo Es el que voy a recibir De dentro Del nuevo valor Que me va a pasar El elemento gráfico Check No se si esto se entiende Esto Es quizás Es el paso más complicado En el tema De pasar las lambdas O sea Yo tengo aquí un Dentro de shopping List item Tengo un elemento On check change Esta lambda Hacia arriba Va a mandar un boolean Solo ¿Por qué? Porque no necesita Decirme en que objeto estoy Porque yo ya sé En que objeto estoy Porque esto es Exclusivamente El elemento gráfico De un objeto en concreto Por ser quien soy Ya sé de que elemento es Entonces Y además No es No me parece recomendable Porque de esta manera Estoy diseñando Shopping list item De la manera más Desacoplada Al resto del programa posible Lo que decía antes Aquí tengo un string Un boolean No tengo ninguna referencia A shopping De hecho le podría cambiar El nombre Lo podría llamar Bloque Texto check Close Es una card Que tiene un texto Que tiene un check Y que tiene una x Yo este elemento Lo puedo reutilizar Siempre que quiera Un bloque de esas características Claro El objetivo es ese Por eso lo desacoplo Para que sea lo más modular posible Más testeable Y puedo testear este elemento Totalmente independiente De si lo uso Por una shopping list O otra cosa Esto puede estar en una API De assets gráficos Vale Entonces Y en ese aspecto No tiene sentido Recibir aquí Devolver un shopping product Lo que si tiene sentido Y esto luego lo cuestionamos Otra vez Es devolver el boolean El nuevo valor Vale Entonces yo devuelvo El valor nuevo Subo otra vez Hacia arriba Y arriba recibo Ese valor en it Vale Y en it Lo asigno a OnCheckChange Junto con el elemento Pero el elemento No lo recibo de abajo Lo recibo ya de donde estoy Porque ya lo sé aquí Vale OnCloseElement Sin embargo Se recibe Bueno Misma historia Si OnCloseElement También le falta Solo el elemento Pero con esto Ya me llega O sea Bueno Puedo hacer Esto Esto Y ahora eliminar el it Y ya lo tengo correcto Dabulo Bien Ya tengo ShoppingListItem Aquí no hay ningún problema Esto de hecho No lo tocamos más Esto es independiente De lo que estamos jugando ahora Tenemos nuestro elemento gráfico Patatín patatán Bien Perfecto Vi un model siguiendo errores Porque si Esto de aquí No sé porque se me quedó aquí un Ah Dos it no tienen sentido Espera Entonces Claro Aquí no puedo usar it Ya Fijaos que aquí Aquí la lambda Ya no me indica nada ¿Por qué? Porque una vez tengo dos parámetros Tengo que ponerle los nombres yo Entonces va a ser Shopping Específicamente Product En el que estoy Coma NewValue Flecha Y ahora ShoppingProduct Es el primero Y NewValue Es el segundo De los que recibe Mi método ChainCheck Y ahora ya está correcto Vale Vale Esta funcionalidad la tengo De hecho voy a ir ejecutando Porque con esto No añadiría Aunque creé el método Añadir todavía Pero sí que los checks Deberían funcionar Todo bien Y tal Y bien Eliminar Dije que iba a añadir Algo de Cambio los checks Tengo el eliminar Eliminar uno por uno Elimina Vale Tiene que eliminar uno por uno Y hacer checks Esa parte tiene que estar bien Vamos a ver si va Y ahora la historia es Aquí voy a añadir un bloque nuevo Para añadir cosas Vale Tengo mi lista Y yo lo que quiero Es tener Una primera fila De añadir cosas Dentro de scaffold Vale Como quiero posicionar Las dos cosas seguidas No quiero que una pise a la otra Lo meto dentro de un column Entonces tengo Una columna simple Muevo esto Dentro de la columna Y además Por encima Lo que yo le llamé Pues add block El bloque de añadir Aquí estoy aplicando Lo que estaba diciendo Hace un momento Bloque de añadir en general Que va a ser un text fill Y un button Totalmente reutilizable Y como es totalmente reutilizable No quiero que haya referencias A shopping products Ni historias Lo que quiero es Esto me tiene que recibir Tiene que recibir Para que sea más reutilizable El texto del button Button No se ahora como llamarle Button text string Para que sea muy claro De tipo No Igual a Añadir Por ejemplo Luego ya lo Ya paso de extraerlo Pero ya sabemos hacer eso ¿No? Pues haríamos Como siempre Add intro Extract string resource ¿Vale? Bien Y que más necesito Que tenga Pues la lambda De que va a hacer Con lo que añada Necesito que al hacer A click en el botón dentro Lea lo del texto Me lo mande para arriba Entonces necesito Una lambda de On click La verdad es que con un click Llega Porque dentro va a ser El on click del botón Entonces ¿Y qué quiero que haga En el on click? On click Igual a Coger el texto Que voy a recibir Que ya asumo Que va a ser It Y lo voy a Y voy a llamar A view model Punto add De sstring It Y ahora Add block Tengo que crearlo Creo la función Composable Add block Para bien No sé si No me dejaba crearla En otro sitio Bueno Aprendiéndonos a Refactorizar Y esta Como esto es básicamente Compose en general La voy a buscar No nos vamos a No voy a ponerme a Rehacerla desde cero Tampoco Bueno Tampoco tardaría mucho Pero ¿Dónde está? Add block Vale Vemos aquí para Vale ¿Y qué necesito? Pues tengo una fila Que ocupa todo el espacio Con un pequeño padding Alineada en el centro Verticalmente Con una separación En medio de los dos elementos Que tengo dentro Text fill y button Vale Le meto un space by De 5 dps Esto es lo mismo Que meter un spacer Aquí en medio Vale Con el text fill Que ya sabemos Como funciona Que tiene su texto Que Se asigna un texto Al valor Y cuando cambio valor Cambio ese texto Que se cambia aquí En un estado mutable Y automáticamente Se recompone el text fill Porque Ahora habría Esto se podría extraer También al view model ¿Qué pasa? Aquí sí que considero Que es algo totalmente Quiero decir Esto no tiene nada que ver Con que sea shopping product O no No tiene que ver Con la lógica De mi aplicación O de mi screen Tiene que ver Con el hecho De que un text fill Va a necesitar siempre Una variable de estado Es simplemente el texto Entonces esto Para que el bloque Sea reutilizable Esta variable Es interna A ello Y no tiene un contenido Semántico Vinculado a la lógica Del programa Con lo cual Para mi en este caso Si tiene sentido Mantenerla aquí Y no migrarla A mi programa No forma parte De mi lista No tiene nada que ver Con ello Es un estado propio De este elemento Solo Y aquí es donde Empezamos a ver El tema de vale Y porque Claro que había Me preguntado Vale pero una vez Serbí un model ¿Para qué perdimos el tiempo Viendo mutable state of? Bueno pues que También se usa Para estas cosas sencillas Sigue teniendo sentido Entonces aquí Con un remember save Tengo lo que vimos Desde el principio Un text fill Que mantiene su estado Bien Y le pongo Peso 1 Para que el text fill Ocupe casi todo Y el botón Solo lo que queda Vale y luego Dentro del botón En un click Bueno compruebo Que no esté vacío Ni blanco Solo le doy Solo llamo al método Añadir producto Que recibe el parámetro Aquí Que efectivamente Recibe un string Como estábamos comentando Solo en caso De que El texto Tenga algún contenido Que no sea solo Espacios en blanco O que esté vacío Y pongo el texto a cero Cada vez que añado uno Eso no sería necesario Y escondo el teclado Ahora lo vemos En ejecución Y lo vuelvo a contar Entonces voy a copiar Todo esto Vale Aquí Con F6 Podéis refactorizar Y moverlo a un fichero Específicamente Move AddBlock To AddBlock KT Si Vale Entonces Si Me da igual Y ya tengo AddBlock aquí Por su cuenta Vale Quito esto AddBlock Ah Aquí de hecho Ya le puse a textbutton Como contenido Un valor por defecto Ah bueno Y lo de que AddProduct Este abajo No se si llega a explicarlo En principio Lo voy a poner arriba Esto es la lambda que tiene Ahora hablamos de esto Que esto no encontré exactamente Porque esto Para que no me dé problemas ahora Y no rayarme Lo voy a poner aquí Entonces por defecto Es añadir Y entonces como tiene un valor por defecto Esto me va a permitir Que esto que le pasaba aquí Ya ni se lo pase AddBlock aquí Vale Me tiene que importar cosas De Row El alignment De Valentino Esto y no importa bien De Compose Correcto Remember Saveable No se que no le gusta Los getters Y los setters No Aquí por ejemplo Ya no me lo importa bien Y como no me da la opción De importarlo bien Voy a tener que hacerlo a mano Y hacer Room time Pues con Creo que con Este no Con este Esto Llegaría Me parece Ahí estamos Ya añade todo Porque como el getter y el setter Están aquí dentro Ya añado todo Lo de esta librería Y listo Y importo Button Vale Ya está todo Entonces el bloque Este está Luego vuelvo a explicar Algún detalle de estos Y tal Cuando ejecutemos Bueno Que ejecuté antes la versión De hecho Tenemos un problema Algo mal Tengo en la opción anterior Ya que no me llegó a cargar aquí Pensé que estaba en ello Pero había llegado a cargar Bueno Ya probamos todo en una tacada Lo cual No os recomiendo a vosotros Quiero decir Probando los pocos Que luego Igual hay una cantidad de errores Más grande que la que me pueda salir a mi Vamos a ver Y esto Que es lo que no le gusta Crear parámetro Ah que el parámetro Aquí no lo llamé OnClick Lo llamé AddProduct Mira Por ejemplo Esto no es una buena idea Bueno Porque product Lo he dicho Como nombre No es bueno Porque está acoplado A lo que decía La lógica Si quiero que esto sea reutilizable Pues la verdad es que OnClick es perfecto Tengo OnClick Y ya está Bien Lo tenemos Mi model está Adblock Vale OnClick Pues aquí OnClick De el texto nuevo Que hay en el text field Que leo del text field Cuando hago click Se lo paso A la lambda Que estoy recibiendo Y la lambda Que estoy recibiendo Lo que hace es pasárselo A el método Add del view model Y el método Add del view model El método Add del view model Es el que recibe Un string Comprueba si ese nombre Está o no está Y si no llama Al otro Y añade Entonces debería estar todo Vamos a ver Por qué no ejecuta bien Desde antes ya Y me falta también La funcionalidad Ya que tenemos checks De que borre más cosas Vamos a ver si da tiempo Vale El blog está Pero la lista no Como cabía esperar De que antes Cuando solo había la lista No me la mostraras Vamos a ver por qué Columna Tiene el adblock Y tiene el shopping list Curioso Y shopping list Simplemente la ignora Sin mensaje Ah estoy tonto Claro Si que está bien Había claro Ya aquí Quité el método Que creaba productos Por defecto Está perfecto O sea no era ningún error Lo que pasa es que claro No tenía ningún sentido Testear antes del bloque De añadir Porque no había nada Ahí claro O tengo los métodos dummy O me pongo a añadir elementos Una cosa No me está mostrando el teclado Esto es simplemente Que el emulador Está tardando mucho Vale Entonces añado algo Bien ahí lo tenemos en la lista Perfecto Añado otra cosa Vale Y añado otra cosa Vale Bueno Vamos a añadir más Para comprobar que todo funcione Voy a marcar este Voy a marcar este Voy a borrar este Voy a girar Lo de girar ya le cuesta Uf Y el cambio de tamaño este Tan loco Bueno Bueno Pero vale Lo ha girado Y lo ha girado bien Y está bien Vale Añado este Añado otra cosa Pues parece que todo está funcionando correctamente Giro Ahí estamos Vale Perfecto Bien ¿Qué me queda? Ya que tengo los checks Pues voy a añadir una funcionalidad Para borrar varios de una tacada Los que tengo marcados Que esta tiene mucha gente ¿Dónde lo puedo poner? Pues como en mi versión Que os voy a subir después Tengo uno Que lo tengo hecho Con un botón aquí Entonces como eso ya va a estar en el código El floating action button Lo tengo para añadir cosas Bueno Vamos a hacerlo en un floating action button Por ejemplo Que no lo hemos visto tanto Bueno O podemos valorar las dos opciones De hecho Voy a añadir las dos Aunque sean redundantes en este vídeo Porque al final Esta versión Es un poco intermedia de todo Vamos a ver Entonces en main screen Que tengo que complicar el scaffold Tengo una top bar Dentro de la top bar Aquí no me acuerdo Si es aquí A ver si me acuerdo Top bar Top bar Top bar Y top bar Tiene navigation actions Entonces top bar Recibe un title Que se cierra aquí Y podría recibir también Action Algo estoy haciendo mal No he puesto la coma Donde debía La coma va aquí No se porque se me fue al otro lado Uy A ver ¿Qué está pasando aquí? Text App name Action Fuera Esta coma Va después No Esta coma Tiene que ir después de No Es dentro de la top bar Tengo título Título acaba No Título acaba aquí Ah sí Correcto Después de la llave Entonces esto es aquí Y ahora Debería poder tener El atributo Actions Ahí estamos Actions ¿Dónde puedo poner? A ver si me acuerdo De memoria Que esto va a ser más complicado Icon button Un icon button Con un on click Que dentro va a tener Un icono Sin painter Quiero uno por defecto Que no me voy a acordar Ahora como es Me parece A ver Que opciones tengo De icon Icon Bitman Match vector Quiero los de por defecto Que no sé como son Voy a hacer una búsqueda rápida No lo tengo subido Top App Bar D D D D D Jetpack Compose Esta web Por cierto Está bastante bien Este chico Tiene algunos tutoriales Muy interesantes Este en particular Lo cité por ahí En el foro En algún momento Aquí ya tengo iconos Quiero esto Y aquí está Con un bloque de estos Me vale De hecho lo que quiero es Uno como estos Para utilizarlos por defecto Ya está Actions Y le paso esta acción Entonces realmente Todo el bloque este Lo puedo sustituir así Por un item Bookton Vale En vez de share Quiero que sea Un remove Que le va a ver Oh remove No hay Delete Entonces delete Vale Eliminar Y en onclick Voy a llamar a ViewModel Punto Remove Pero aquí va a ser Un remove Que reciba Varios elementos Entonces va a ser Un remove Check Un remove Check Que no le tengo que pasar nada Porque él ya va a comprobar Dentro cuáles están marcados Necesito Añadir este Esta función Vale Luego la implemento Me vuelvo para aquí La estructura ya la tengo Autordano esto Y ya que estábamos Voy a hacer también lo mismo Con un floating action button Para que veamos como es Además de la top up bar Puedo tener un Floating action button Que va a ser Pues no sé como va a ser Vamos a buscar también aquí Una chuleta de un floating action button Y esto es la idea de Por lo que os dejo llevar Lo que queráis al examen Pues para que De mis proyectos De los proyectos que hemos visto Se pueda copiar No hay aquí floating action button Tiene que haberlo No me deja copiar en el Buscar en el Action item De memoria Ahora no me acuerdo Yo Pero esto Ah perdón Claro Es que estoy en Estoy en top up bar Quiero ir más Quiero buscar Eso tengo que buscarlo Dentro de scaffold Cuidado con que Un detalle Esto lo he añadido Dentro de Tengo título Y tengo actions Vale En el mismo nivel de jerarquía Dentro de Top up bar Se va a ver más claro A lo mejor así Claro esto Las acciones Pertenecen a la top up bar Que es parte del scaffold Pero el floating action button Está en la misma jerarquía Que top up bar Entonces lógicamente No está en el tutorial De top up bar Tengo que Pero ya que estamos aquí Voy a buscar el scaffold Enjepa compose Y aquí sí que Contra Floating action button Vale 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 Aquí estamos Floating Scaffold Con floating action button Igual a un floating action button Con su funcionalidad Le podría cambiar la posición Y el docket Este no sé lo que es Pero lo voy a dejar En la posición por defecto Vale O no Ya que estamos Ya que estamos No me cuesta nada Que probemos esto también Entonces Vale Tengo floating action button Que es un floating action button Con un comportamiento Que va a tener Ahora mismo Quiero asignarle El mismo Que tengo aquí Un icono Que va a ser también El de delete Pero ahora lo voy a poner En el floating action button Y la posición Pues eso Centrada Que por defecto Está a la derecha Y ya estaría Ahora lo que tengo Es que definir esta función De aquí En esta función Lo que voy a hacer Entonces es un Dentro de la lista Pues vamos a hacer Un remove 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 Elementos Deja que echa un momento Puedo hacer un remove Pero no quiero eliminar Un único elemento Que hay un remove if Que me llama la atención Porque yo pretendía Hacer un filter Que es lo mismo Remove if Debería valer Me imagino que recibe Una lambda Y son aquellos Que cumplan Que check Vamos a ver Que recibe esto Un producto Si Son aquellos Que reciban Que it.check Sea Igual Igual A true Y creo que esto Estaría Que esto En métodos clásicos De procesado De listas En funcional Debería ser equivalente Quiero probar los dos La verdad A un Filter Que este es el clásico Y filtrar Todos aquellos Que cumplan Lo contrario O sea Dejar la lista Solo con aquellos Que tengan false Estos dos Deberían ser equivalentes Pero bueno Ahora Esto es clásico Y genérico De listas En programación funcional Esto existe Con los streams Ya dejaba 8 Y Hace 10 años Y esto pues Casi más legible Es este Vamos a probar Si está todo Entonces No sé en qué momento Abrify Esto lo teníamos funcionando Ahora tenía que tener Un floating button Y un botón ahí atrás Que me elimine Esos varios Que he seleccionado Y Después de eso Rápidamente Igual quitamos Vale Aquí tengo el click Aquí tengo esto Ahora mismo Claro No hacen nada Voy a añadir elementos Primero Para poder probar Bueno Aquí ya Me Vale Ah Fijaos Un detalle Que lo comentaba antes Cuando hago Cuando hago Yo marco Aquí tengo el teclado En el momento De hacer click Hago dos cosas Dos cosas a mayores Primero Que no lo hemos probado Esta funcionalidad No la probé Si tengo el mismo Lo ignora Y no lo añade En todos los casos Me oculta el teclado Y me pone a cero Esto Eso es porque Especifiqué aquí Primero Que si Si Ah Bueno Dos cosas Lo de que no lo añada Está aquí En el ViewModel Esto es porque Me está comprobando Lo de los nombres Si el nombre ya existe No me lo añade Luego Esta tampoco la probamos Si yo hago directamente Añadir No añade nada Si tengo espacios en blanco No añade nada Esto es por este if Y luego El texto Una vez hago click Me lo pone otra vez vacío Porque lo indico aquí Y porque escondo el teclado Con el Focus Manager Que lo teníamos visto Ya de los contadores Bien Hasta aquí bien Vale Y la funcionalidad Que nos queda entonces Simplemente Marcar varios Y cuando marco varios Que aquí borre Funciona Añado otro Marco este Marco este Y aquí también Y incluso A ver Y si fuera uno También funcionaría Añado este Añado este Añado otro Y ahora Este lo elimino por aquí Este lo elimino por aquí Y este lo elimino por aquí Bien Otra funcionalidad Que tenía A ver Cosas aquí que comentar Lo de los checks Que decía Esto si que es importante Que quede claro Donde estoy Lo de los checks Esto se puede simplificar Mucho No recibiendo esto Yo puedo hacer que On check change Vale No reciba Que no necesite Recibir el boolean De aquí De manera que Aquí Esto ya estaba explicado No reciba ningún boolean Simplemente Indico que se ha hecho Click en la En la En la casilla Porque Aquí en el ViewModel Lo que puedo hacer Es lo que tenía antes Esto Igual A Esto de aquí A esto de aquí Y ya no recibo esto ¿Por qué? Bien Porque si yo Intercambio el valor Y automáticamente Esa modificación Está bien programada Con un estado Como está De hecho Porque lo tengo Aquí en un Mutable state Se modifica Se detecta el cambio de estado Se recompone Entonces como se recompone Ya Va a depender Del estado Que tenía antes Yo siempre estoy viendo Una representación del estado Porque estoy Estoy observando eso Si estoy programando De manera reactiva Bien Siempre voy a ver Lo que tengo en el estado Con lo cual Realmente No es importante El nuevo valor Que me viene Porque yo ya sé Cuál es Ya lo sé A nivel de estado No necesito Devolverlo Ya sé que va a ser El contrario El que tenía antes Porque ya lo que vi antes Está compuesto Con lo que antes Valía El estado Entonces con esto Lo puedo simplificar Y por hacer una funcionalidad Más Ya que estamos Vamos bien Eh Venga Por dejarlo más bonito Una que añadí Porque ya lo de los mensajes Si que va a ser demasiado Eso ya no lo explico Ni lo voy a pedir Eh Pero queda Os subiré un ejemplo Con ellos Los diálogos De confirmación Eh Pero una alternativa Sería Que Por ejemplo Algunos de los elementos Del Esto sigue Esto se quedó aquí pillado Todo el rato Habría que Probablemente apagando Eh Cerrando y encendiendo Funcionaría Eh Me bloqueé aquí Vale Algunos de estos Por ejemplo El floating action button Imaginémonos que Eh No Esto es solo la posición Esto aquí Imaginémonos que el floating action button No queremos que salga Hasta que haya al menos Un elemento marcado Porque ahora mismo Yo también puedo tener Elementos Y no borrar Ninguno Pero quiero que esto Solo se vea Si aparece alguno Vale Yo tengo que tener Una variable En función de la cual Lo vea Bien ¿Cuál va a ser la variable? Yo puedo crear una variable nueva Pero aquí corro El problema de hacer cortocircuitos Porque yo esa información Realmente ya la tengo Con el estado que tengo ahora mismo Yo puedo comprobar Una variable Puedo irme a ViewModel Y crear Una función Que compruebe Si hay alguna función Si hay algún elemento De la lista chequeado Por ejemplo Confund Is Any Check Lo voy a llamar ¿Vale? Para ver si hay Algún elemento chequeado Y no necesito Pasarle nada Como parámetro Esto va a ser igual Al resultado De coger la lista Y aplicarle Un Any A ver Se podría aplicar Bueno Hay varias maneras de hacerlo Hay muchas funciones Muchas formas de hacer lo mismo Como la de antes Que por cierto Voy a Para la siguiente prueba Quiero confirmar Que esto También funciona Que es equivalente Y aquí Podría hacer Esto me devuelve Una Un true Si alguna De los elementos Cumple la función Check Perdón It Punto Check Igual Igual A true Si alguno está marcado Y ya estaría Esto como se indica Su documentación Devuelve true Si al menos un elemento Cumple el predicado Que estoy pasando Y el predicado Es que para ese elemento Su elemento Check Este a true Entonces Yo puedo llamar A esta función De aquí Eh Donde Aquí Eh Siempre Referenciando Importante Aquí Cumplir Principio Este cual era El de No me sale Ahora Quiero decir Eh Todo pasa por el ViewModel Todo el control De estado Vale Is any checked Pues hago esto Y si no No lo muestro Y ya está Eh Punto Vamos a probar Que todo siga funcionando bien Y ahí lo dejan Ahí hemos Vamos a ver Uh Ha habido una rata Ah Claro Pues new value Que antes lo simplifique Ya no me hace falta aquí Ya no existe aquí Eh Por lo tanto Aquí también tengo que definir Que este boolean Ya no existe Y aquí ya está correcto Y tenemos un problema Y ya más Son check change Ah Vale Este debería ser fácil De detectar también El problema es que yo aquí On check change Está declarado para recibir En la documentación Vemos que on check change Recibe una lambda Que recibe como parámetro Un boolean Ahora yo le he quitado Le estoy recibiendo Como aquí A mi método La que estoy recibiendo No recibe un boolean Entonces Son Es un time mismatch Son tipos que no coinciden Entonces ¿Qué tengo que hacer? Tengo que forzar Mi lambda Aquí Vale Esta lambda Si recibe un boolean Pero llama Pero no lo utiliza Antes cuando lo utilizaba Yo podía hacer esto Que esto es equivalente A quitar las llaves Y quitar el paréntesis Vale Porque ya se entiende Pero en este caso Como no la quiero utilizar Puedo no pasarle nada Y de hecho Lo que me llama la atención Es que aún así Me la pille también así Pero bueno Cuestión de notación Vale Y a ver si ahora ya sí Vale Ahí estamos Vale Bien Añadimos uno Vemos que el floating action button no está Añado Añado Hago click Y Ah Ahí tenemos algo mal Vale El uncheck Ahora no está cambiando Me pasé cambiando cosas aquí seguramente Vamos a ver Entonces on check change On check change Se pasa a esto Le voy a ponerle a esto Por si acaso Por si no veo otra cosa Vamos a ver Y volvemos de arriba a abajo Que más fácil On check change Check change del shopping product Change change está aquí Recibe el shopping product Y lo cambia al estado Que ese mismo elemento tenía antes View model Recibo el shopping product De marra Si De hecho esto se puede simplificar A un simple it Y ya no me haría falta poner esto Eh Shopping list On check change Shopping product Que es el elemento en el que estoy Mmm No me gusta Tiene buena pinta de estar bien Aquí debe haber alguna tontería Que no estoy viendo On check change Cambio el estado Recibo el check anterior Que si que lo estoy pasando ese bien Eh Shopping list Recibe el elemento Para cada elemento el check Es lo que vale el check del elemento Si Ejecutar una vez más Que no estoy pensando Entendido yo aquí en que pasa Pero esto no tendría que ver Por lo menos el valor tendría que cambiar Ahora echo de menos no tener la función de antes Ah Que pasa Eran solo los paréntesis Lo único que cambié creo que fueron los paréntesis Bueno Ahora va Y vemos que efectivamente El floating action button Reacciona a estas modificaciones Curioso Bueno ¿Alguna duda? Bueno Ha sido un buen experimento No ha salido mal Ya en breve subiré una variante similar a esta Y Ahí seguimos jugando con estas cosas No ha salido mal 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 Gracias.